Oye, ¿te digo algo un poco loco? La locura me encanta Siempre había una puerta cerrada ante mí Y de pronto yo te descubro a ti Estaba pensando en lo mismo, ¿por qué? Siempre he buscado un lugar para mí Tal vez lo digo por la fiesta o en la mancha de aquí Junto a ti Junto a ti tal vez al fin Así te vi Y hay algo que no es como lo anterior La puerta es el amor La puerta es el amor La puerta es el amor Por ti Por ti Por ti Por ti La puerta es el amor ¿Sabes qué es raro? ¿Qué? Completas hasta mis Sándwiches Eso quería decir No había encontrado quien pensara como yo Sí, igual que yo Estamos sincronizados Y algo puede explicarlo Y algo puede explicarlo ¿Por qué? Por ti La vida es el amor Oye ¿Te digo algo un poco loco? ¿Serías mi esposa? ¿Te digo algo un poco más loco? ¿Sí? ¿Sí? Gracias.